tutorial balada en la menor del libro piano 2 vamos a ver todo todo el repertorio que contiene este libro piano 2 balada en la menor, my way, a mi manera, historia de amor, la última nieve de primavera, til, a como un amor, balada para Adelina, playas del sueño, canción para Ana, tema de Nadia, tema de Nadia piano de Bebú Silvete, y también tiene la quinta de Beethoven, también la vamos a ver, vamos a ver el número 21, Solace y Castillos de Hielo, es aquella tema de la película, precisamente Castillos de Hielo, que en realidad se llama la canción A Través de los Ojos de Amor eso lo vamos a seguir viendo en este libro, y voy a ver completo, y comienzo con balada en la menor, que es la primera pieza del libro, balada en la menor, introducciones de tres compases, esta partitura la voy a compartir, todo el libro de hecho, pero cuando veamos, cuando veamos una pieza, voy a compartir esa pieza específicamente, en este caso, voy a compartir en la descripción del video, esta pieza, balada en la menor para que la bajen de manera gratuita la partitura entonces, es un, la introducción es de tres compases, un, dos, tres, cuatro esa sería la introducción, esta en do opción donde tiene armadura, C, que significa cuatro cuartos en este caso, a diferencia de las letras que están arriba, que son los acordes, la menor, re menor y mi siete do, 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 re, mi, primer compás, re, 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 mi, fa, segundo compás, y la cuerda de mi siete vamos al tema la primera pauta, y primer compás de la segunda pauta, para hacer la frase completa, sería así do, mi, la, fa, mi, re, do, si, la, sol, sustenido, sol, la, si, fa, mi es lo que vimos, con el arpegio de la, mi do, mi, do, mi, do, mi siguiente compás, re, la, re, la, fa, la, fa, la, fa, la, luego mi, sol, con mi, si, sol sostenido Si, Sol, Si, Sol, Si Y terminamos con el arpezo de La Lo que sigue Do Si, Do, La, Mi Re, Mi, Fa, Mi Y terminamos Un, dos, tres, cuatro Y ahí termina Es toda la página Un, dos, tres, cuatro Siguiente página Octavos Sol sostenido, Mi, Re, Mi Si, Mi, Re, Mi Sol, Mi, Re, Mi Si, Mi, Re, Mi Pero el Sol es sostenido Sería Con el arpegio De la mano izquierda Mi, Si, Sol, Sostenido, Si Mi, Si, Sol, Sostenido, Si Dos manos juntas sería Y siguiente compás En la primera casilla Un La De un tiempo Y el arpegio La, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do Si, Eso se une con Con lo que vimos en la página En la página anterior Y se repite Hay puntillos de repetición Y entonces se repite todo el tema Desde aquí Ya sin la introducción Un, dos, tres, cuatro Otra vez Un, dos, tres, cuatro La, Mi, Re, Mi, Do, Re, Si Aquí ya pasamos a la segunda casilla Ya no es un La solito La, Mi, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La La, Mi, Re, Mi, Do, Mi Do, Re, Perdón Si, Do, La Yo hago dedo cinco Dedo dos en Mi Dedo uno en Re Y paso el dedo cuatro en Mi Pasamos a la segunda parte De la melodía Vamos a ver la mano izquierda Y sobre eso vamos a Poner la mano derecha Que es muy sencilla La mano derecha La mano izquierda Re, La, Re, La, Re, La, Re, La, Re, La Re, La, Fa, La, Fa, La, Fa, La Perdón, me equivoqué Re, La, Fa, La, Fa, La, Fa, La Luego Sol, Si Sol, Re, Si, Re, Si Sol, Re, Si, Re, Si Entonces Los dos compases Un, dos, tres, cuatro Vamos a meter ahí La, Fa, Re Y luego Si, Do, Re, Fa Se hace primero el arpegio Sol, Re, Fa Sol, Re, Si, Re, Si Y después de este Si Si, Do, Re, Fa Y un Mi Y el arpegio Do, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol Do, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol Luego La mano izquierda La, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi La, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi Y finalmente Re, La, Fa, Re, Fa, Re De pronto Re, La, Fa, La, Fa, La, Fa, La Y el arpegio de Mi Entonces Todo ese tema Sería así Y se repite Y se repite Se repite Desde el tema Ya no de la introducción El tema Y volvemos a la segunda parte Y al final Estos son estos tres compases Do, 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 Re, Mi Re, Re, Mi, Fa La Lo que acabo de hacer Que es idéntico a la introducción Do, 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 Re, Mi Re, Re, Mi, Fa Pero en lugar del acorde de Mi7 El acorde de La menor Entonces Un, Dos, Tres, Cuatro El tema Es el título Balada en La menor En el canal se llama Tutoriales Breves